Los residentes de Corona en California crearon un nuevo método para evitar el robo de paquetes de las puertas de sus propias casas. Resulta que han creado un grupo en Facebook que se llama Un Paquete Semanal en la Puerta Lleno de Excremento, como lo escuchó. La idea es que las personas amigas de lo ajeno, cuando lleguen a llevarse los envíos, se encuentren con esta sorpresita. Una señora en esta urbanización colocó una caja llena de excremento de perro y pañales sucios de su hijo, para darles una lección con muy mal olor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.